¡Suscríbete! La más bella El espejo, que no se mordía la lengua, contestó Tú eres muy bella, pero Blancanieves lo es más Entonces la reina se puso en plan mujeres desesperadas Y ordenó a un sicario que condujera a Blancanieves al bosque Que la degollara y que le trajera sus pulmones y su hígado El asesino raptó a Blancanieves y sacando su cuchillo se dispuso a cumplir las órdenes Pero sintió lástima por la muchacha y la dejó escapar Pensando que seguramente moriría en el bosque Mató a un inocente jabalí que pasaba por allí Y llevó su hígado y sus pulmones a la reina Esta se los comió de cena Es evidente que nunca había probado la carne humana porque no notó la diferencia Blancanieves, perdida y muerta de frío y de miedo De pronto encontró una casita en mitad del bosque Resultó que esa casita era el refugio de siete enanos rebeldes que querían derrocar a la reina Sirviendo a un príncipe extranjero Por lo que cuando vieron a la princesa no dudaron en ayudarla Sabiendo que la reina volvería a consultar con su espejo mágico Decidieron fingir que encontraban el cuerpo sin vida de Blancanieves en el bosque Y que lo enterraban en un ataúd de cristal para rendirle homenaje La reina vio la escena a través de su espejo mágico Y corrió como una loca al entierro de su enemiga ¿Cuál no sería su sorpresa? Al ver que yo, Blancanieves misma, salía viva de mi ataúd y sedienta de sangre La farsa fue todo un éxito Llegué triunfante a Palacio Lo primero que hice fue mandar encerrar a mi padre en prisión Y a mi madrastra le calzamos unos zapatitos de hierro al rojo vivo Que le hicieron bailar y bailar como una loca hasta caer muerta Entre humo y olor a carne quemada Nombré ministros a los siete enanos rebeldes Y yo, me casé con el príncipe extranjero Y fuimos felices Felices para siempre Grim, regresa a los crímenes de tu infancia